¡Vala, concho! ¡Adiós! ¡Sí! Una más que se dejó engañar por el imbécil Ya no seré cuando va a ir listo Ayer se canta tú y a tú, mi amor Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Tú no supiste, amigo, prenderle A mi cariño lo trataste mal Y ciego creí en solo tus palabras Y como un tonto, mi amor, yo te di Hasta un hijo Ciego creí en solo tus palabras Y como un tonto, mi amor, yo te di Hasta un día, yo pude ver Que me engañabas con otro amor En ese instante, perdí la razón Tanto dolor y corazón Quería correr, quería lanzarte Quería morir junto a mi mujer Pensando que estaba, la luz se acercó Y me dijo, olvídala Chicas, no hagan la guerra Hagamos el amor Hoy día Poco me cuyo entonces Chupa, baila y goza Ya no seré A tu mañalito Ayer se caja A tu yato, mi amor Ahora seré Nuevamente libre Y de tu amor Ya me olvidaré Ahora seré Nuevamente libre Y de tu amor Ya me olvidaré Yo no supí De a mí comprenderme Que a mi cariño No trataste mal Sigo creí El sol en tus palabras Y como no Tu amor yo te di Hasta que un día Yo pude ver Que me engañabas Con otro amor En ese instante Te dio razón Tanto dolor En mi corazón Quería correr Quería avanzarte Quería morir Junto aquí mujer Pensando que estaba La luz acercó Y me dijo Olvídala Adiós Adiós Si no tu tipo Ay que asco Vamos Salud Ya viene Ya viene Ya viene Corazón cerrando ¿Dónde te abrazo? Chicos Ya viene noche De brujas Ya va a amanecer Y a miércoles Oye siga tomando Siga pasando A cantina